Tenía 16 años cuando conocí a Brian. Él era una persona con una personalidad bastante fuerte, era decidido, sabía bien lo que quería. Le gustaba llamar la atención también, dentro de su personalidad estaba eso. Fue una tarde de domingo, un día soleado, hacía calor. Estábamos caminando, nos sentamos en la puerta del colegio, yo estaba nervioso, no sabía qué hacer en ese momento, miraba para todos lados. Y él se sienta al lado mío, vos podías sentir su calor. Y yo nervioso, y él que estaba mirándome a la cara, como diciendo, dale, comeme la boca. Fue cuando me mira, y yo lo quedo mirando, y en ese momento nuestros labios se acercan, nos dimos un beso, que para mí fue algo muy lindo, algo emocionante. Podía sentir el calor de sus labios pegados junto a los míos, su lengua, que tocaba la mía. Y obviamente la pija se me paró, y hasta que casi pude acabar también. Pero fue una sensación muy hermosa, porque era la primera vez que besaba a un chico. Y a él obviamente le gustaba también bailar, para llamar la atención. Y hay un tema que siempre me recuerda a él, que es... Hay corazón de Walter Olmos, cada vez que lo escucho me recuerda. Que venga, mirá. Pará, es que hay que hacer el tema. La primera vez que jugaba la pelota fue en el potrero de la esquina de casa. Era un partido que estaba empatado, teníamos que definir por un gol, porque la tarde ya se acercaba, y ya empezaba a oscurecer. Todo el equipo contrario estaba en nuestra área, esperando un centro. La pelota sale rechazada, y en ese momento me queda acá, como se ría en bandeja. Con el arco a disposición, vacío, sin nada. Y solamente lo que tuve que hacer fue definir. Fue uno de los goles más lindos, porque además de que ganamos el partido, pude sentir como mis compañeros, en un mismo sentimiento, estaban conmigo, nos abrazamos. Fue un momento muy lindo, la verdad que no tengo palabras para describirlo. Ganamos el partido, y pude ganarme la confianza de ellos. Pero luego dejé de jugar a la pelota, porque no sentía más ganas de hacerlo, ya era algo como que no me llamaba la atención. Pero cuando en mi casa se enteraron que yo era gay, necesitaba volver a conectarme conmigo mismo. Y fue de vuelta cuando recurrí al fútbol. Me acuerdo que cuando volví, me puse esta camiseta, que para mí significa mucho. Porque es la del querido San Lorenzo de Almagro, el club más grande de la Argentina. Una pasión que no tiene nombre, es algo que para mí representa mucho. Es el club que más amo y para mí es el más grande. Para mí representa mucho. Esta camiseta representa mucho mi club. Otra cosa que marcó mi vida fue cuando a mis dos mejores amigos héteros le conté sobre lo que a mí me estaba pasando. Tenía que contarles que yo era gay, pero a la vez tenía miedo, porque no sabía cómo iban a reaccionar. Me dijeron algo que realmente a mí me conmovió y me llenó el alma y se metió muy dentro de mi corazón. Estamos orgullosos de vos. Hay que tener los huevos para decir lo que a uno siente y lo que a uno le gusta. Cada vez que veo la imagen de una mina semi en pelotas o desnuda, me hace acordar a ellos. Si yo fuese hétero le daría, pero no, me gusta la pija. Hoy dices que sí, mañana dudas y me haces temblar. Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuridad. Cómo te burlas de mí, cómo te burlas de mí. Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir. Hoy eres verdad. Hoy eres verdad. Hoy eres verdad.